Y se comienza la grabación, jóvenes. Este apunte todavía no lo tengo, no lo he subido, así que tranqui. ¿Qué más? Ah, ya. Es importante que tengo que tenerlo ahí presente. Ya. Bien. Hoy día vamos a trabajar con arreglos en C++. Probablemente les sea familiar. Y no es difícil, por supuesto. Bueno. Veamos. Arreglos. La definición de un arreglo, ustedes ya la saben, es un grupo consecutivo de localizaciones de memoria. Anótese, es un grupo consecutivo. Cuando uno crea un arreglo, esto es un arreglo estático. Los arreglos estáticos son realmente consecutivos en C++. Qué significa eso, que son localizaciones de memoria que están juntas, ¿de acuerdo? Están unidas, de alguna manera, dependiendo del tipo de datos que yo tenga, dependiendo de las características, porque aprense que los tipos de datos pueden ser tipo de datos simples, pueden ser a lo mejor clases, que son ahí mucho más complejos. Pero siempre los arreglos en C++. Pero siempre los arreglos en sí consideran localizaciones de memoria adyacentes. El mismo nombre, tipo. Y cuando yo quiero referirme a un elemento, simplemente voy a especificar el nombre del arreglo y el índice, que es el número, la posición. Ahí está, viene el nombre del arreglo y viene una posición específica, encerrado entre corchetes. Por supuesto que, como siempre, la primera posición se encuentra, el primer elemento, me habían dicho, perdón, el primer elemento se encuentra en la posición cero. Por lo tanto, cuando yo hago un cálculo después de su longitud, al igual que los strings, el último elemento va a estar en la posición, en el largo menos uno. Igual que... Profe, dígame. Entonces, las arreglos pueden ser cualquier cosa, interos, char, string. Sí. Nosotros, sin embargo, vamos a trabajar con int, con float, con double, con char. No recuerdo si he hecho ejercicios con string de esto. Es que lo que pasa es que después de esto, vienen dos temas que nos están faltando. Que es la recursividad que ya ustedes la manejan. Y no es ni nada, digamos, diferente a cómo se trabaja en Python. Porque es un concepto que maneja. Y lo otro es un STL que se llama, que es un tipo de, digamos, como un contenedor que se llama vector. Donde yo establezco un arreglo, como un arreglo unidimensional o bidimensional o multidimensional. Y se hace mucho más fácil trabajar porque tiene muchas propiedades. Muchas, llámese, no son propiedades, son métodos asociados. ¿De acuerdo? Eso todavía nos falta. Pero, ahí no entendí, o sea, ¿qué es un, entonces, arreglo? Porque no entendí muy bien la definición. ¿Perdón? No entendí muy bien la definición de arreglo. Ahí vamos a verlo con el ejemplo, ahí yo creo que lo vas a entender. ¿Cómo se declara y cómo se inicializa un arreglo? Así. Acá tenemos uno. Yo declaro el tipo de datos. Es decir, los elementos que van al interior del arreglo. A continuación va el nombre del arreglo. ¿De acuerdo? Vienen los corchetes y aquí especifico cuántos elementos va a tener. Y una forma de declararlo es así. Con llaves. ¿Ok? Lo estoy especificando. Si son seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos. ¿Ya? Esa es una manera. Y ahí está especificado una figura donde está indicando que, por ejemplo, el elemento que tiene con valor o contenido diecinueve corresponde a la posición cero. Y así se indexa, así se accede a él. X de cero. ¿Se fijan? Como digo, esto es idéntico al caso de los string. ¿Le va quedando más claro, Renton? ¿Es como un tipo de lista? Claro. Bueno, ustedes lo manejan como lista. Bueno. Sí, pero es que las listas son... Es otra cosa. Las listas... Acuérdense que las listas pueden manejar datos de distinto tipo. Aquí todos son del mismo tipo. Cuidado con eso. Es el problema del pacto. Creo que es como un tipo de lista, que si lo quiero así, ver así, de ese modo. Claro, bueno. Si lo quieren poner ahí, lista condicionada. Claro, por el hecho de que sean todos del mismo tipo. Bueno, si lo entienden así. Bueno. La segunda opción es esta. A donde yo no le digo la dimensión, el tamaño. Pero cuando yo especifico los elementos, automáticamente, automáticamente, ya el compilador calcula el tamaño. ¿Ok? O sea que... O sea, ¿yo puedo crear un array vacío? Por supuesto. De hecho, se crean... O sea, pero sin señalar el tamaño, digamos. Tú puedes poner... Claro, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. Vale. Acá tenemos el ejemplo nuevamente aquí. Fíjense aquí. Mírense. Dice que tiene seis elementos. Y resulta que yo especifique solo tres. También lo permite. Es un máximo, pero no un mínimo. A eso se refirió, ¿no? Claro, exactamente. Significa que el arreglo va a tener un tamaño de seis. O sea, ojo. No es que sea un máximo o un mínimo. Se refiere que de los seis elementos que se han declarado, solamente tres se han especificado. La pregunta es, ¿qué pasa con los otros tres? Entonces, como dice ahí, le asigna valores aleatorios. A menudo le pone cero. ¿Ok? A menudo le pone cero. ¿Y qué pasa si yo pongo un string adentro? Ahí lo veremos. Es que lo que pasa es que los strings es una clase, acuérdense. Tiene sus propias características y no sé si tiene mucho sentido hacer un arreglo. Se puede hacer, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero aquí estamos hablando de arreglos prácticamente numéricos. Acuérdense que los enteros, los float, los char incluso, tienen alguna relación, digamos, por derecho de ser valores, ¿cómo se dice? Que se pueden contar, que se pueden numerar. Los float no es tan fácil, pero también se puede hacer. ¿Bien? Pero los strings es diferente. ¿Pero es saber? ¿En el tamaño que se cuenta el cero? ¿Perdón? ¿En el tamaño de los arrays se cuenta el cero? ¿En como tamaño? ¿Tamaño cero? Sí, o que comience el cero a... Ya, de acuerdo. No te entendí la pregunta. No te entendí la pregunta. Creo que se refiere a que si comienza desde el cero en adelante. Eso me refiero. Sí, en efecto. O sea, por ejemplo, la primera posición es cero y... Claro, es que no puede haber, no puede haber, por ejemplo, un arreglo de... Es que, a ver, si yo estoy declarando un arreglo de cero elementos, ¿qué voy a poner ahí? Nada. No puedo poner nada. O sea, se refiere a las posiciones. A las posiciones. Si se cuentan desde el cero o desde... No, a ver. ¿Cuál es que en todas las listas? Estoy tratando de... Si la primera posición se toma como cero, uno, dos, tres, tres. Si el primer elemento está en posición cero. No, eso el sistema operativo lo asigna donde quiere. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que nosotros lo ponemos como índice cero. Podría ser decir que esta es la posición cero, la posición uno y la posición dos. ¿A eso se refiere? Sí. Sí, eso más que nada, sí. Acuérdense que el sistema operativo tiene una memoria. Y esa memoria, uno se la imagina como que todos los arreglos comienzan en la posición cero. Pero no es así. No es así. Los elementos, el sistema operativo le asigna un espacio de memoria. Y dice, para mí, por ejemplo, la localización que el sistema operativo dice, tengo yo la localización 5F3BC, por ejemplo. Eso va a ser la posición de inicio. La primera. Y para nosotros, los humanos, es como el cero. ¿Ok? Un arreglo se puede declarar como vacío, pero tiene que tener, tiene que tener una, un tamaño. ¿De acuerdo? No es que un arreglo yo, como la lista que yo le declaro una lista vacía, sin nada, y después le voy agregando elementos. Los arreglos son una estructura estática. ¿Quién da claro? Bueno, es una estructura estática. ¿Qué significa eso? Que durante la compilación se declara el tamaño. Ahora, hay algunas adecuaciones, que ustedes van a ver también en el otro curso, que también se puede asignar dinámicamente el tamaño. Pero eso, desde el momento en que se ejecuta el programa, cuando comienza el programa, ahí yo puedo definir, incluso uno le puede decir, ingrese el tamaño de su arreglo. Y uno le pone 20. Perfecto. Por lo tanto, el arreglo queda definido desde ahí en adelante como 20. Y no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, que es, es, comillas, dinámico. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que una lista enlazada, que se llama aquí, que es una estructura de datos que ustedes van a ver en el otro curso, cuando trabajen con punteros. ¿De acuerdo? Es un tema muy bonito, ¿eh? Pero no es el caso de ahora. Ahora es mucho más sencillo lo que estamos tratando de hacer. Así que no se compliquen. ¿Estamos? ¿Estamos? Igual, acepto todas las preguntas que me hagan, si eso no es problema. Ahí está. Miren. ¿Ven? Este es el índice. El índice es la posición, lo que me preguntaba Rodrigo, parece. Rodrigo Lanzer. ¿Ven? Esto mismo ya, perfecto. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Estamos claros? Si yo no he declarado, si solamente declaré tres, los otros tres normalmente les pone cero. Ahora, cuando se declara un arreglo, yo especifico el nombre, el tipo de arreglo, cualquier tipo de datos, puede ser también string conmigo, pero no es, o sea, no vamos a usar los strings para este, para esta parte del curso. O por lo menos hasta ahora, no me acuerdo, haber hecho ejemplos con, con strings. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene tamaño? Ahora, cuando se declara arreglos múltiples del mismo tipo, cuando yo hago una declaración, ojo, no es que los, los arreglos puedan tener distintos tipos en interior, no, 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 se refiere a que yo declaro, por ejemplo, int, y pongo a, etcétera, después pongo otro b, ¿ya? A eso me refiero, se usan, listas, se usa como una lista separada por comas, ejemplo, eso. ¿Cómo? ¿Para qué sería esto? No, no, pero si es lo mismo, que si yo, por ejemplo, declaro un arreglo, tanto b como x, son del mismo tipo, a eso se refiere, así como yo declaro int, a, coma, b, coma, c, igual tanto, por ejemplo, también se puede, se puede declarar así, ¿ok? Eso es todo lo que estoy diciendo. Bien, hola Cristian Cárdenas. Hola profe. Tú estás haciendo, tú estás, me estás siguiendo el otro curso, ¿no? El de taller 3. Sí. Pero está oficialmente inscrito o no? Facultativo. ¿Perdón? Lo estoy dando como facultativo. Ah, lo está así, ah, está, y está lloviendo, supongo, ¿no? Sí. Ah, ya, el taller 3. No es tan trivial, que le vaya a alguien bien, pero bueno. Lo estoy, yo le estoy mostrando a los chicos, el aspecto de los arreglos, le digo que esto es un arreglo, generalmente, la forma que estamos especificando aquí, es un arreglo estático, ¿de acuerdo? Y, pero, que lo declaramos durante el proceso de compilación, y que existen también los arreglos dinámicos, en el cual uno cuando, este, declara el arreglo, pero no le pone los elementos, en el momento de la ejecución, ahí le puede especificar, y de ahí queda fijo. Eso es lo que estoy tratando de explicar hoy, ¿ok? Pero, tú ya lo tienes claro. Sí, no, de hecho el profe, lo que más usa son arreglos dinámicos, como que te enseña lo estático, y después los volvimos. Exactamente, después ya no se usan prácticamente. Pero acá, es que, nosotros no hemos visto nada, yo le digo, eh, las estructuras dinámicas, como las listas, trabajar con punteros, todas esas cosas, eso no, no está contemplado en este curso. Eso es para el otro curso. Bien. ¿Cómo insertar? Bueno, supóngase que tengo eso, tengo cinco elementos. Si queremos cambiar, nótese, cuando estamos hablando de iniciación, no es que le estamos agregando un elemento, porque, insisto, el arreglo es estático, ¿de acuerdo? Le estamos cambiando el contenido, para cambiar el cuarto elemento a nueve, cero, uno, dos, tres, cuarto, ese es el cuarto elemento. Simplemente yo le pongo, cero, uno, dos, el MAC de tres, que es el que valía diecisiete, le asigno nueve. ¿Ok? Por lo tanto, este, bueno, esto para llevar también la entrada del usuario, eso, es para leer, ¿no es cierto? ¿Consulta? ¿En C++ hay listas como tal? ¿O esto es como el reemplazo que hay? No, es que esta es una estructura estática, que se usa, pero hasta por ahí no más, en C++, existe la llamada lista enlazada. ¿Qué son las listas enlazadas? Son como elementos que yo voy concatenando con, con una flechita que se llaman punteros, y que esa, esa sí que en un principio, en un principio, esa lista puede estar completamente vacía, y se puede ir agregando, se le pueden ir agregando elementos, estoy hablando de una lista lineal, no más así, porque hay listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, y así otra estructura. Y lo otro que le, que en el caso del, comparándolo con Python, es mucho más, llámese así, es que por eso que yo les contaba la otra vez, o sea, el C++, tiene muchas cosas que se pueden hacer, también se pueden hacer con Python, por supuesto, y ahí yo no voy a entrar en la discusión, ¿de acuerdo? Ya lo conversamos ayer. Por lo tanto, quiero que hace el mark de tres, le estoy asignando, este, este valor, eso es lo que está haciendo aquí, el elemento tres, el cero, uno, dos, tres, que tenía diecisiete, le asigno así, por programa, un valor, pero también, yo se lo puedo asignar, a través de, en forma interactiva, ¿ok? ¿Sí? El intermark cinco, ¿qué hacía? ¿Alguna elemento? Estoy declarando un arreglo, es una de las formas de declaración de un arreglo, de un arreglo unidimensional, le estoy diciendo que tiene cinco elementos, y sus, los, el contenido, cada uno de los elementos, están declarados aquí, ¿ok? O sea, que por ejemplo, si ahí yo no declaro un elemento, si pongo marc cinco, y si pongo solo cuatro elementos, ahí falla. No, no, acuérdate lo que puse ahí, el, cuando son cinco, y le, y le pongo cuatro, significa que el último es un cero, o podría ser cualquier otro valor, que fue lo que puse en el arreglo. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el marc y el, y el, el otro? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia entre el marc y el S, el X? ¿O, o solo puedes, solo proponer palabras? ¿No? No, marque su nombre, no me ha posido de claro, por ejemplo, el X, lo declaro, lo declaro, aquí está el, el elemento, como lo que te contaba, si tiene seis elementos, X tiene seis elementos, pero solamente se declararon tres, ¿de acuerdo? Entonces ahí, los otros, generalmente, a menudo son ceros, podrían ser cualquier valor, un valor relatorio, no sé, lo que sea, o lo que en ese momento tenga la, 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 la memoria. Insisto, estos son elementos que están, este, ¿cómo se llama? Adyacentes. Es una estructura, en ese sentido, adyacente. Bien. Sí, Felipe, este, en ese sentido son mutables, porque yo los puedo cambiar en cualquier momento, les puedo cambiar su contenido. Bien. Ya, estamos aquí. yo le puedo asignar a un, a un elemento de un arreglo en forma inmediata, o sea, no inmediata, sino que por programa, o leerlo desde el teclado, por ejemplo. Ahí. Aquí, cuando se habla de la iésima posición, estamos diciendo que, hay, eso, hay que tener cuidado con eso, eh, eh, podría llevar el puesto inoma aquí, ¿de acuerdo? siempre y cuando el i comience con cero, ¿ok? Si le pongo i. Pero acá, estoy asumiendo, que, este, que el i, eh, o sea, la posición, parte, este, como que si este fuese uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, si yo quiero buscar, en la quinta posición, se refiere a, a esta, una, dos, tres, cuatro, cinco, y esta es verdaderamente la posición cuatro, cero, uno, dos, tres, cuatro, por eso que se pone i-1, así que, cuidado con eso. O sea, por ejemplo, el save mark dos, es para, llamar un elemento, ¿no? Para guardar. No, eso es para, cuando tú usas el save, ¿para qué lo usas? O sea, sería para asignar una, el, ¿pero de dónde ingresan los datos? ¿De dónde, le, ¿de dónde, 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 dónde toma el dato? ¿Desde dónde? ¿Lo tomas un elemento ya previo o si lo ingresas al teclado? No, del teclado, del teclado, el seín se usa para leer, es el input. Input, esto significa input, ¿ok? Lo estoy leyendo desde, desde un medio externo, que en este caso es un teclado, ¿vale? Vale, y el, y menos uno, pero se lo tengo que asignar antes el i, ¿no? Obviamente, tiene que haber un valor, que sea válido, si yo le puedo poner, si el, el, el elemento, este, si yo le pongo, por ejemplo, diez, en la décima posición, y esto tiene cinco, me ha marcado un error, porque hacer diez menos uno, nueve, posición nueve, no existe, ¿ok? Ya. ¿Cómo imprimir? Bueno, ¿cómo imprimir? ¿Cómo escribir en, en la pantalla? Simplemente, así, ¿te fijas? Out, salida, ay, perdón, ¿eh? Y si se quiere imprimir entero, profe. Si se quiere imprimir entero. ¿Solo se coloca Mark? Bueno. No. No. Trata de hacerlo. Hagamos un ejemplo, hagamos un ejemplo al tiro, ya, a ver. Escriba un programa, vamos a hacer el, les voy a, voy a hacer un, un, un word, ¿ok? Ya, uno en blanco aquí. Ejercicio. Ejercicio. Y vamos a aprovechar de aprender, este, 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 el random, ¿ok? Ojo a que no es lo mismo que el random del, 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 del Arduino, ¿ok? escribe un programa que genere un reglo de enteros positivos, de 10 enteros positivos, para hacer lo más simple. Entre los positivos, con valores aleatorios, entre 10 y 50, y los, y los, en pantalla, ¿ok? Eso. A ver, traten de hacerlo, con, como se ponía el random, se pone random, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Voy a escribirlo ahí, este, ¿cómo se llama? Christian. Eso. O sea, me refiero, pero eso es para generar, ¿no? Los números, pero antes, ¿cómo se declara? Cristian, ponle Cristian, perdón, ponle Cristian, ¿cuál es el rango de valores que imprime el random, así solo? O sea, me refiero a arribita, cuando, por ejemplo, uno pone include, y o stream, y así, no se declara. no necesita, no necesita tener nada. A ver. Hagamos una cosa más sencilla, para aprovechar de, para aprovechar de, de recordar el random, ¿ya? Bueno, recordar, ustedes lo van a aprender. Vamos a hacer solamente que genere, ¿ya? Primero, antes del arreglo, vamos a poner este ejercicio uno, el ejercicio, este va a ser el ejercicio dos. El ejercicio uno, va a ser algo más sencillo, no va a ser un arreglo, ¿ok? Uno. Ya. Tiene que, ¿verdad? Sí, es que, asigne, a, una, variable, X, de, tipo, int, o, un cuadro aleatorio cualquiera si, por supuesto eso no está aquí por sexo pero igual lo voy a aplicar ya, ¿le quedó claro? que así no le abre le imprime voy a poner hacer un un array de de un solo número aleatorio nada más, y la imprimas ¿de acuerdo? ese sería el ejercicio 1 y ahí hacemos el ejercicio 2 ya ¿quién iba a hacer? voy aquí a ver, a ver, a ver ¿dónde estamos? aquí semana 12 aquí no está la formativa esperando que todavía no es este vamos a agregar un ahí y le vamos a añadir un url m ¿dónde lo sacamos? el enlace aquí está informático muy interventivo copiamos acá ahí está Cristóbal ¿estamos? gracias gracias bueno voy a dejar esto ahí porque igual lo tendremos que ocupar más rápido ya, entonces a ver traten de hacer lo que les contaba recién a ver si lo pueden hacer ¿podemos hacer de nuevo las instrucciones? las instrucciones sí, por supuesto las voy a dejar ahí puestas mejor ahí está primer ejercicio hoy día es noviembre de nueve sin noviembre no 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 Al CPP le vamos a poner arreglo 01. Me arreglo, pero no importa. Vamos a poner arreglo 01. Vamos a poner arreglo. Vamos a poner arreglo 01. 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 Cristian Cárdenas. ¿Tú podrías generar un numerito entre 10 y 50? ¿Tú podrías generar un numerito? 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 ¿Alguien me dijo algo? No entendía No sé por qué poner RAND Porcentaje 41 más Deja de compartir nomás por favor Muchas gracias Sucede lo siguiente Voy a compartir yo Sucede lo siguiente Si yo quisiera Supóngase voy a crear Un arreglo 02 para dejarlo Esto lo entendiste ¿No es cierto? Sí, o sea yo estaba tratando De hacer el Estaba tratando de al INTX Asignarle el RAND Asignarle el RAND O sea Aquí se lo asigna O sea tipo INTX Es igual a RAND También Lo mismo Ah se puede Ahí Eso dices tú Sí Y te marcó un error A veces las conversaciones son complicadas Son media extrañas A ver Compilemos Espérense un poquito Ahí está la compilación Bien Y si queremos ejecutarlo Ahí está el número Bueno Es el arreglo 01 O sea El ejercicio 01 En realidad no es un arreglo Pero no importa Estamos trabajando con RANDOM En realidad esto debe llamarse RANDOM Y no arreglo Bueno Pero no importa El segundo ejemplo El segundo ejemplo Que yo les puse ahí Pero antes de hacer eso Vamos a hacer un ejemplo más simple Como lo puso ahí este Cristian Así tal como este Tal como este Nosotros vamos a Eh Eh ¿Cómo se llama? Vamos a generar un número Aleatorio Entre un menor Y un valor Y un mayor Cuando nosotros trabajábamos con Con este Con Python Simplemente Que usábamos nosotros Voy a ponerlo esto Voy a ponerlo así Con un comentario En Python Se usaba El RANDIN ¿Se acuerdan? Por ejemplo Entre 10 Y 50 ¿Ok? Era muy sencillo Pero acá Eso no existe ¿Cómo se genera Un número aleatorio? Oh A todo esto Espérense un poquito Voy a ir viendo El chat aquí Ya ¿Cómo genera Un número aleatorio? Y lo dijo Cristian Claramente Sucede que Hay una forma De acotar El número El RANDOM Este RANDOM Siempre va a comenzar Desde cero Un número aleatorio Y la forma De acotarlo Y la forma De acotarlo Ahora vamos a Dejar esto Archivo Guardar Lo vamos a Archivo Guardar Como Y le vamos a poner Arreglo 02 Para que quede clarito ¿No es cierto? Todavía sigue siendo Un número común Común y corriente ¿Ok? Todavía sigue siendo Un número común y corriente No un arreglo Pero no importa Ya Sucede que La forma De acotarlo Es usar El módulo Operación módulo ¿Y qué significa eso? Que yo le pongo Por ejemplo Si yo le pongo Una cosa así Vamos a ponerme El juntito mejor Pero igual que funciona Ahí ¿Qué hace? Me genera Un número Entre cero Y nueve Ok Veamos si es cierto Si no estoy equivocado Entonces aquí Borramos esto Y aquí le ponemos Arreglo 02 ¿Ok? ¿Qué valor me dio? Tres Ejecutémoslo de nuevo Me va a salir Tres ¿Y por qué me va a salir Tres? Y eso también Es algo importante Que el profe Ferrada También lo considera Sucede que Cuando yo ejecuto Un número O sea Cuando yo genero Un número oratorio De esa manera Estoy usando siempre Como una semilla Estándar La semilla Es la que me permite De alguna manera Generar un número Entre un determinado rango Y si yo estoy usando Siempre Esto mismo Me va a salir Siempre El tres ¿De acuerdo? Alguien dirá Oiga ¿Y se puede cambiar eso? Sí, se puede cambiar ¿Ya? Pero El profe dice No No lo cambien ¿Y por qué? Porque sucede Que si él les dice Generen un número O generen un rango De valores Entre Por ejemplo Entre 0 y 80 Entre 0 y 80 A él le interesa A él le interesa Que lo que ustedes Generen Él lo pueda Después validar Verificar En una prueba Por ejemplo ¿Qué valores les dio? Y van a ser siempre Los mismos A todos les va a salir Lo mismo Exactamente Lo mismo ¿De acuerdo? Ustedes dirán Bueno, pero ¿Qué sentido tiene eso? No Es solamente Para probar O sea Para probar Que los Algoritmos Están correctos O sea Él genera Esa Secuencia De datos Y con esos datos Él después Los integra A una estructura Particular X ¿De acuerdo? Sucede Que si él Usara Una semilla Aquí Es Creo que Se usa S-RAN ¿No? ¿Cristian? Sí creo que Es funcional Pero También se le pueden Pasar semillas Dependiendo De la hora Del sistema También Exactamente Con el timer Sí Claro Pero Resulta que Si es así Él Si usaron Ustedes Una cosa así Dentro de la prueba Y he hecho Varios a mí También Me ponían Con una semillita Que se yo Yo simplemente Las semillitas Se las ponían Con un comentario Porque quería ver Si los Los datos Que me entregaban Eran los que Eran Si estaba bien El algoritmo Si funcionaba bien Porque me interesaba Tener un dato De un grupo De datos De entrada Que fuese igual Para todas las pruebas Que tenía que evaluar Entonces no me podía Estar poniendo Cualquier cosa Porque si no Ahí me quedaba La escoba Y eso también Él lo hace así ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? Pero no importa Lo que estamos Especificando aquí Es que yo voy a Generar un número Aleatorio Nuevamente Entre 0 y 9 Que aquí Salió 3 La pregunta es ¿Cómo yo hago Para que Me genere Un número Ahora Entre 10 Entre 10 Entre 10 Y 50 Y 50 ¿Qué pasa? Acuérdense que este RAM Genera Con esto me genera De 0 a 9 ¿De acuerdo? Yo quiero que parta Con 10 Acuérdense que El valor mínimo Que me genera el RAM Es 0 Por lo tanto Yo pongo aquí 10 Más Y acá ¿Cuántos números Me faltan? Me falta Cualquier valor Entre 0 Y 40 ¿Estamos de acuerdo? Porque 10 Más 0 O sea El mínimo Del RAM Va a ser 0 El máximo Va a ser Si yo pongo Por ejemplo 40 aquí Fíjense acá Me va a generar Un número Entre 0 En eso Entre 0 Y 39 Acuérdense 0 y 39 Por lo Por lo tanto Desde un punto de vista Digamos el mínimo 10 más 0 Va a ser 10 Pero 10 más 39 Al 49 Y yo necesito 50 Hasta el número 50 Por lo tanto Por eso Que aquí Tengo que ponerle 41 ¿Se entendió? Igual está bastante confuso El random acá ¿Se entendió eso, no? O sea Por ejemplo Si quiero comenzar Profe Desde el Desde el 100 por ejemplo Hasta el 200 Tendría que colocar 100 más 101 RAND De ¿Cuánto se llama? Porcentaje 101 Vale Claro Desde el 100 100 más RAND Porcentaje 101 Para que haga Hasta el 200 Exacto ¿Y qué pasa Si quiero poner En menos 5 y 5? El 10 Tiene que estar adelante ¿Sí o sí? Da lo mismo Da lo mismo Si este es un operador Nomás de suma O sea Este es un operador De suma Yo lo puedo poner Puedo poner RAND De tanto más Algo O eso Más algo ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Perdón? El IPC O sea Sí Ya Ya por entre menos 5 y 5 ¿Cuál sería el valor? ¿Cuál sería la expresión? Se tendría que Restar Supongo 5 ¿Cuál sería el mínimo valor? Primero ¿Cuál sería el valor mínimo? Entre menos 5 y 5 5 Ya por menos 5 Lo ponemos acá Menos 5 ¿Y cuántos valores Tiene que avanzar? Hasta 6 sería ¿no? ¿Cuánto? ¿Hasta 6 o no? Si le pongo hasta 6 aquí Solamente me da Me daría Hasta Este es el RAND De 6 Me daría de 0 a 5 Por lo tanto Va a ser De menos 5 Podría ser Menos 5 Menos 4 Menos 3 Menos 2 Menos 1 0 ¿Cómo? O sea De menos 5 a 0 Tendría que ser 11 Exactamente Ahí Porque 11 Me da valores Entre 0 y 10 Este es como un offset Un desplazamiento Ah Vale Desplazó Vale Eso también El profe Ferrara Lo usa mucho ¿No es cierto Cristian? Y pone otras cosas Aquí unos valores Un define Que se yo Con valores Predefinidos Etcétera Pero eso ustedes Lo van a aprender allá Por ahora ¿Les quedó claro o no? Sí Igual Está difícil Pero Sí No Si no está difícil Si es cosa de entenderlo Ya Ahora entonces Profe Yo no Profe Lo traté Ah Perdón Vale Disculpe O sea No lo comprendí muy bien No lo entendiste bien No Está costando Chapatas Mira Si lo único que hay que hacer Es como A ver Voy a hacer una figura A ver si con eso se entiende Ya El random Me genera Una lista de valores Entre un mínimo Y un máximo ¿De acuerdo? Pero el mínimo del run El run Así en general Va a ser un cero ¿De acuerdo? Y supóngase que aquí Yo tengo que llegar A un máximo Por ejemplo Y le digo Diez Ahí no me quedó bien eso Ya Ahí está Ese es un run Once ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende primero esto? Que el run Módulo once Me genera un número aleatorio Entre cero y diez ¿Estamos de acuerdo? El que me dijo Que no entendía nada Que no Que no Porque no sé quién fue Porque no me Pero Ese módulo Hace la misma operación matemática Que el Pero por eso te digo O sea Lo que pasa es que el run Cuando ustedes generan un número Y por ahí lo dijo también Me pone el mayor valor Un long No sé cuántito Que es un tremendo número Si yo le pongo solamente run Ahí Pero si yo le pongo Un módulo once Por ejemplo Le estoy diciendo Que va Escriba Genere un número aleatorio Entre cero y diez ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Yo creo que sí O sea Sería como Siempre poderle uno más ¿No? Ya Pero ahora Imagínense lo siguiente Yo quiero Que me entregue valores Supónganse Entre menos cinco Y cinco O sea Significa eso Que voy a generar Aquí Algo distinto Ahí Y aquí El mínimo Ahora Tiene que ser Voy a poner un poquito más allá Menos cinco Y acá Le voy a poner El Le voy a desenchar De los números Que me importa Cinco Un poquito más Ya Eso Sucede que Lo que yo estoy Estoy Obteniendo acá Si tú te fijas Si ustedes se fijan El rango de valores Diferentes Es ¿Cuántos? Menos cinco Menos cuatro Menos tres Menos dos Menos uno Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son once Son once Valores Que son los mismos Once Que están aquí Entre cero y diez ¿Sí o no? En cantidad ¿Sí o no? ¿Se entiende eso o no? A ver De nuevo Entre cero y diez ¿Cuánto? ¿Cuánto es el total De números distintos? ¿Cuánto es el total De números distintos? ¿Cuántos números son? ¿Cuánto es? Once Once ¿Bien? Ya Perfecto Y entre menos cinco Y cinco ¿Cuál es el total De números diferentes? Lo mismo Lo mismo Justamente Bien Es once Entonces ¿Qué es lo que tengo Que hacer yo ahí? Simplemente Hacer un Corrimiento Fíjense Esto me entrega Valores Entre cero y diez Y yo quiero Que me comience En menos cinco Es decir Cuando el random Me genere cero El valor mínimo Va a ser menos cinco Por eso es que La estructura Lo voy a poner En otro color aquí Le voy a decir Oiga ¿Sabes qué? Voy a partir Con menos cinco Porque cuando es Menos cinco Si fuera el mínimo El random De esto de acá Me va a dar cero Menos cinco Más cero Da Menos cinco Bien A eso Conmigo Le voy a generar Un random Y por qué le voy a entregar Esa Esa posición Ese valor Porque sucede Que este me da El rango de valores Y con eso Yo me fijo ¿Cuál es el mínimo? Cero Menos cinco Más cero ¿Cuánto es? Menos cinco Estoy aquí Menos cinco Más diez ¿Cuánto es? ¿Cuánto es menos cinco Más diez? ¿Cuánto es menos cinco Más diez? Es cinco ¿Se entiende? Ustedes le pueden entregar Cualquier Especialmente los números Cuando son negativos Un menor y un mayor ¿No es cierto? Ustedes primero Determinan Determinan Un random Que me dé Una cierta cantidad De valores ¿De acuerdo? Y después Le dicen Sumémosles algo ¿Para qué? Para que esa escala Que es esta misma Que está aquí Que es esta misma Que está aquí Se corra Hacia un lado Y hacia otro Y eso es lo que está haciendo Este numerito Que está acá Con este menos cinco Este ram de once Se corre para atrás Porque su valor mínimo Del ram once Es cero Y el valor máximo Es diez Pero si yo le sumo Menos cinco A cero Me da menos cinco Si le sumo Menos cinco A diez Me da cinco Ahí tengo el rango No hay ningún otro Valor distinto ¿Se entiende ahora o no? ¿Se entiende? Me quedó clarísimo ¿Se quedó clarísimo? ¿Puedo compartir pantalla? Por supuesto Voy a dejar de compartir acá Oye, ¿quién? Cinco minutos No hay para comenzar la prueba Ya Ah, estáis generando El segundo ejercicio Sí Lo estoy intentando Pero no me funciona A ver Pasqui, ven Aquí se generó Los corchetes Los corchetes Los corchetes Los corchetes Los corchetes Los corchetes ¿No está imprimiendo Los valores? Claro O sea, es que lo que estoy Lo que está tratando De hacer Pascal Es imprimir La lista De De todos los elementos Y eso no se puede hacer así ¿Por qué? Lo que te está imprimiendo Es una dirección De memoria Donde comienza El primer Elemento De la red Tienes que imprimirlo En valor por valor Exactamente Y eso se puede hacer Dentro del forno Así es Entonces Llega el 10 Simplemente Le dices que Ahí Eso Pero no X de ahí Eso Listo A ver Ejecútalo Así bien funciona A mí por lo menos En el code Tenía un sumber Y tienes El endline O sea, para Hacerlo todo En la misma línea Ah, sí Punticómono Mike Y al final Después de la De la llave Creo que Si lo pone así Saldrían todos juntos Juntos Ah, tendría que poner Un espacio entonces Sí Ponle ahí Ahí sí Hola vecino Listo A ver Si dejo el endline Así también sirve No, no Hay que ponerse out Es un comando De control Que le está diciendo Para que se imprima En pantalla ¿Ok? Sí, sí Siempre lo hago así Pero tenía la duda Sí A ver Dale Dale ¿Ves? Ja, ja, ja Perfecto O sea La lista entera No se puede imprimir Aunque exista No Por eso que yo les dije Que hicieran el ejemplo Para que vieran Justamente Lo que tú hiciste Exactamente Lo que yo quería Que vieran ¿Me entiendes? Así que te agradezco mucho Tu ejercicio Porque así Usted Si tú te fijas Pero tú no Vuelve a compartir Vuelve a compartir Por favor Muéstrame la pantalla otra vez Saca eso Y velo de abajo Lo de Lo de Lo que está atrás Cuando aparece Eso Mira Fíjate en el código Que aparece ahí En la tercera línea De arriba hacia abajo Cero X Siete F D A D B Ese que está ahí Ese es un hexadecimal El cero X Indica que el número Es hexadecimal Está indicando En la localización De memoria Claro ¿Te das cuenta? Y a todos Nos parecen Los mismos números Probablemente Sí A mí también Nos parecen Exactamente Los mismos números Esta es la única manera De ver el contenido Que yo tengo En una raíz Exacto Digamos el X En posición Y Vale Ya Terminamos ¿Les gustó la clase? Ahora sí No avanzamos casi nada Pero no importa O sea Igual con el random Se puede hacer un montón De cosas Así que yo creo Que avanzamos igual ¿Le quedó claro esto? Sí A mí sí Ah perdón No estoy compartiendo Pero no importa Ya no voy a compartir Ya Ahora a la prueba Voy a cerrar Todo lo que tengo aquí Y nos vamos Este Archivo Guardar Como Le vamos a poner Aquí Un equipo Examinar El escritorio De un minutito Por favor Eh Ya no voy a ver No voy a cerrar No voy a cerrar No voy a cerrar Ya Eso sí Los Pero yo creo que estuvo buena Fíjense la La Listo Ahora sí Cierro acá Cierro esto Y ahora nos vamos Al A visualización De la formativa Ocho Listo jóvenes Pueden revisar Es fea pero interesante Tienes que acostumbrarte Felipe Voy a tener Este El taller 3 Lo voy a tener que hacer con C++ Después viene un curso que se llama Análisis de algoritmo Que es conceptual En matemático Pero da tareas Y las tareas están Son en C++ Así que Y van a tener que trabajar con grandes números Bien ¿De qué se trata La La prueba Muy simple Formativo 08 A ver voy a compartir pantalla Ah A todo esto voy a dejar de grabar Es importante Pensar Y ahora La Ingles deatur La Scott La Bocía La Bocía A La Bocía La HV